El caso de este criminal está siendo objeto de judicialización por parte de la Fiscalía desde hace tiempo. Aquí mismo en Barranquilla se hizo la imputación a este señor por un caso que afectaba a menores por un acceso carnal abusivo. Desde el 2008 empezó el juicio y estamos en el año 2018 y lamentablemente, y estos son los tiempos que toman estos procesos que he venido denunciando a lo largo de todo el país, impiden una acción más rápida de la justicia. Y lo ideal sería tener en este momento la condena para solicitar la extradición inmediata de este señor a Colombia para que pague por los graves daños que le ha hecho a nuestra sociedad. En la Fiscalía 251, seccional de Bogotá, tenemos una investigación por pornografía con menores de 18 años por acceso carnal abusivo con menor de 14 años y en el año 2015 le libramos una orden de captura. En este caso, por hechos que acontecieron aquí en la ciudad de Barranquilla alrededor del centro comercial Metro Centro, donde este señor inducía a los menores a través de los menores a través de engaños para hacer videos de pornografía infantil, para negociarlos en la forma que el país conoce y eso tiene que merecer la más grave sanción social y condena penal en Colombia. En ese caso, como lo sabe el país, la Fiscalía solicitó la intervención de la Procuraduría para actuar ante el juez de ejecución de penas. El resultado se conoce en este momento. La Fiscalía abrió el pasado 5 de enero una indagación con el objeto de establecer las actuaciones que se han surtido a nivel del centro hospitalario y a nivel de las actuaciones judiciales a fin de establecer si esas actuaciones se han ajustado a derecho o de lo contrario avanzar en los procesos de responsabilidad desde el ámbito de las competencias de la Fiscalía General de la Nación.